Conozca sobre el split de acciones de almacenes éxito. ¿Qué es un split de acciones? Es una operación para dividir el valor nominal de una acción. Al realizar un split, el número de acciones, autorizadas y suscritas de una compañía, aumenta y el valor nominal de las mismas disminuye. Un split genera un cambio en el valor nominal de una acción y en el número de acciones, pero no modifica el valor del capital o la inversión que tiene cada accionista en el emisor. Lo anterior implica que para una accionista, el número de acciones que posee aumente, pero su inversión permanecerá igual. ¿Qué es el split de almacenes éxito? El split que planea hacer almacenes éxito consiste en modificar el valor nominal por acción, establecido en el artículo 5º de sus Estatutos Sociales, el cual disminuiría de $10 a $3.33 por acción. Al realizar esta modificación, el número de acciones aumentaría en la misma proporción. ¿Cuál es el impacto que tiene el split para cada accionista? No habrá impacto en la inversión de cada accionista en cuanto a su participación accionaria en la compañía. Si bien se reducirá el valor nominal por acción, se compensará dicha diferencia con el aumento en el número de acciones que cada uno posee. Es por esto que el valor del portafolio o inversión permanecerá igual. En resumen, cada accionista tendrá más acciones representando su inversión en la compañía, pero el valor de su inversión no se modificará. ¿Cuál es el costo del split para cada accionista? Este procedimiento no tendrá ningún costo o trámite adicional para los accionistas. Posterior a la aprobación del split, las acciones circularían de forma desmaterializada y se realizará el registro electrónico necesario sin que los accionistas deban realizar ningún trámite. ¿Qué impacto tiene el split en el precio de negociación de almacenes éxito? El siguiente cuadro ilustra, a manera de ejemplo, el impacto que tiene el split en el precio de negociación de almacenes éxito para los accionistas A y B. Como resultado de este proceso, el número de acciones en poder de los accionistas será multiplicado por 3. El precio al que cotiza la acción se reducirá correspondientemente por el mismo factor de 3. Sin embargo, tanto el accionista A como el accionista B conservan el mismo grado de participación antes y después del split. ¿Se afectarán las futuras distribuciones de dividendos por acción? El valor del dividendo está directamente relacionado con la generación anual de utilidades de la compañía. Es importante aclarar que la disminución del valor nominal es una reforma estatutaria que no interfiere en el desarrollo normal de operación de la compañía y, en consecuencia, el porcentaje de la utilidad aprobado para distribuir a título de dividendo continuará siendo objeto de aprobación de la Asamblea, que determinará los futuros porcentajes a distribuir en función de las utilidades y la caja disponible generada por la compañía y no en función del valor nominal o número de acciones. ¿Qué pasa si un accionista compró acciones antes de la implementación del split y aún no se ha cumplido la operación de compra de las acciones? El cumplimiento de una compra-venta realizada a través de los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de Colombia se efectúa a través de los sistemas de compensación y liquidación administrados por esta entidad y están respaldados por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Estas dos últimas entidades han sido informadas oportunamente de este proceso de cambio de valor nominal, fraccionamiento o split, y se ocuparán de realizar los ajustes pertinentes para que el proceso de fraccionamiento sea transparente para el mercado y que no se genere ninguna afectación operativa para los accionistas o sus acciones. ¿Este proceso implica un aumento o disminución en el capital? No. Este proceso no implica un aumento o disminución de capital. El capital autorizado y suscrito de la compañía será el mismo. El único cambio que se realizará tiene que ver con la disminución del valor nominal de cada acción y, por tanto, en el número de acciones, sin que se afecte la participación de cada accionista en la compañía. ¿El split afecta de alguna forma el ejercicio de mis derechos políticos y o económicos? El split no supone una dilución o aumento de las participaciones de los accionistas actuales en el capital social de la compañía, las cuales se mantendrán inalteradas. Solo cambiará el número de acciones en cabeza de cada accionista. El ejercicio de los derechos políticos y económicos de cada accionista permanecerá igual. Es importante recordar que la proposición de la Reforma Estatutaria, consistente en la reducción de valor nominal por acción de almacenes Éxito, split, se someterá a consideración de los accionistas en la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se celebrará el próximo 25 de octubre de 2022. Para mayor información, consulte www.grupoexito.com.co .